Voy a compartir pantalla Bueno, entonces ¿Cuál es el asunto? Vamos a mostrar acá Lo que nos envía Johan ¿Dónde le pegó? ¿En qué parte? ¿En el pecho? ¿En la barriga? En el pecho En el pecho, con una espada Con una espada, sí O sea, tiene una herida Una cortada Profunda Más que todo superficial Ok, todo eso lo tengo que preguntar Para poder dibujar Listo, usted dirá que tan cansón Pero es que toca Voy a abrir un archivo nuevo Voy a Voy a hacer el de 2000 por 2000 Que normalmente hago Bueno, aquí una 2000 por 1000 Ah bueno, esto es una buena pregunta ¿Esa viñeta va horizontal o vertical? Horizontal Horizontal Entonces la de 2000 por 1000 me puede estar sirviendo por el momento Igual yo la cambio Venga yo miro otra cosa Ah bueno, él está como en un plano americano Como hasta las rodillas Listo Entonces, ¿cuál es el asunto? Que Pues que toda acción tiene una reacción ¿Cierto? Eso hay que pensarlo Tal cual Entonces si yo tengo un Sesido herido Mi cuerpo tiene que reaccionar Y debe tener una posición corporal Propia Una posición corporal propia A ese A ese golpe A ese corte O algo así ¿Listo? Entonces Ahora bien Este tipo de producto No le dolió Se siente cortado Pero Pero le vale huevo O sea, está mal Entonces empecemos siempre Con lo de las bolitas Y los palitos Entonces lo que yo voy a hacer Es primero una línea de acción En donde más o menos por acá Va a ser la cabeza Y este va a ser el pecho Y el cuerpo Listo Esta es mi línea de acción Por acá vamos a empezar a dibujar ¿No? Entonces yo soy bueno dibujando con bolitas Entonces esto va a ser el cuello Esto va a ser la cabeza de mi De mi rey Mi rey goblin Aquí va a ir el pecho Lo que le decía el hombre Entonces ya estoy siguiendo La línea de acción Vamos a hacer No, este man es un poco más musculosino La línea de acción Perdón Ese pecho Pues también debe tener una perspectiva Es bueno que dibujen las perspectivas también Eso les ayuda bastante Fíjense cómo lo estoy haciendo ¿Cierto? Bien Después de esto Seguiría el espacio hacia la cintura Ahí va Ahí va Y estaríamos haciendo como esa parte Que yo llamaría los calzoncillos ¿Sí ven? Todas son figuras geométricas Todas son figuras geométricas Que nos ayudan a sacar nuestros dibujos Vamos a dar las piernas ¿Cierto? Y una posición así Con las piernas abiertas Eso es una posición de poder ¿No? Tenemos los brazos de este señor Entonces vamos a hacer los hombros El otro hombro Salimos hasta el codo Salimos hasta el codo ¿Listo? De aquí para adelante Entonces viene Voy a hacer una perspectiva Con un cilindro Entonces más o menos Vamos a hacer así ¿Cierto? Un cilindro en perspectiva En donde aquí estaría la mano De este señor Y lo mismo voy a hacer acá Una perspectiva En un cilindro ¿Sí lo vemos? Entonces si nosotros empezamos a pensar Las formas y las figuras geométricas En perspectiva Mejor dicho ya ganamos Una cantidad Después de esto vienen las manos Por ejemplo Tiene un problema de anatomía Acá gravísimo El hombre Y es que usted le tiene la mano Hacia afuera O sea esta mano Se le deberían ver El dedo gordito por acá Y los deditos así Formando el puño Sí es que eso es lo que estaba viendo Mientras estaba viendo el boceto Sí entonces ahí lo que Yo me estaba fijando de ese Y eso es lo que me tenía No lo de siempre Mírese Mire cómo iría de su mano Entonces usted coge su mano izquierda Y hace el puño Y se da cuenta Que es lo que se debería ver ¿Listo? Entonces yo voy a hacer aquí La mano del hombre Dos, tres y cuatro deditos Y acá lo mismo Dos, tres y cuatro deditos Y el dedo gordito por acá Sí Eso sale rapidito Esto debería hacerlo con otro color Porque bueno Porque supuestamente son los bocetos Pero ya se van Así ¿Listo? Bien, tenemos acá para el hombro Perdón, para el codo Prácticamente que el resto de la mano No se ve Perdón, del brazo no se ve Porque la tapa a la mano Voy a acercar por acá ¿Por qué voy a sacar esa mano de una vez? Voy a rotar aquí Y hacemos unos buenos dibujos de esto Como le digo Esto debía haberlo hecho en otra capa No sé por qué Voy a volver a empezar Ya estoy en otra capa Para tener una línea más definida Para tener una línea más definida Gracias por ver el video Ya rellenamos Y ahí salen las manitos del hombre Bien Bien Continuemos Bueno, bueno Entonces El hombre también tiene acá esto Esto Yo me estoy haciendo aquí engomando ¿No? De no debería Porque al fin y al cabo Pues usted no va a utilizar este dibujo Es que a veces me meto en el cuento Músculos Músculos, músculos Hombro Hombro Obviamente para esto Pues lo que les digo ¿No? Entonces empezar a estudiar un poquito la anatomía Un poquito No hay necesidad de ser un biólogo Pero ciertas cositas que nos pueden estar ayudando Para que nuestros personajes se vean bien Esto por ejemplo va mucho más arriba Lo que lo propongo yo acá El trapecio Y un cuello ancho Listo Lo mismo acá Bueno, ahorita trabajamos con eso Entonces lo que habíamos llegado ¿No? En el pecho del personaje Es que es muy importante Es bien importante Que hagamos estas líneas guías Fíjense a mí cómo me ayuda Me ayudó bastante A ver, ¿y qué chau esto? 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 Gracias. 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 Le voy a cambiar la expresión de esta mano. Le voy a hacer la mano abierta. Como para que haya un poco de dolor y de expresión en el personaje. Voy a pasar aquí a la capa de fondo. Y voy a pasar entonces a cambiar esta posición de esta mano. Entonces, ¿cuál es lo que sucede acá? Que acá tengo que hacer un rectángulo. Que corresponde obviamente a la palma de la mano. Aquí van los dedos. Entonces, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. El dedo gordo no se va a ver casi. O posiblemente no se vea. Bueno, esto lo tendría que hacer en la otra capa. Qué pena. Acá. Bueno. No. 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 Gracias. Gracias. Y acá viene la cabeza este loco, la cual no le había trabajado mucho. Voy a hacer un poquito aquí de líneas guía. Que necesito tener claras. Listo, para irme por acá. Y entonces ya definir lo que es la mandíbula. La mandíbula del personaje. Aquí vienen los pómulos. Aquí buscamos los ojos. ¿Cierto? Perdón, esta es una línea guía que no debería ir ahí. Entonces nada, vamos a hacer el Goblin. ¿Cómo me lo imagino yo? ¿Cómo lo tengo yo pensado? ¿Cómo lo tengo yo pensado? Voy a hacer el momento. Voy a hacer el primer. Gracias. 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 Listo, ahí va saliendo el hombre. El resto, pues, nada, es lo que ya sabemos, ¿no? Del personaje. Imagino que tendrá su ropa rasgada por acá. Y aquí, pues, nada, le sacamos las piernas. La importancia de el volumen. Darle volumen a nuestros elementos. Aquí de una vez incluso estoy haciendo el tintado. De una vez que quede una línea y unas sombras donde deben estar. Gracias. 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 La herida. El hombre. Acaba de hacer por el otro loco. Y bueno, se me había olvidado que este viejo tiene una armadura y una cantidad de cosas pero esas cosas se las hace usted conocer bien el personaje. entonces voy a hacer una capita por acá de color blanco para que se vea bien el nombre y se fue la línea guía y solo quedaron nuestras líneas de dibujo entonces más o menos este podría ser el resultado de su posición de la posición que me estaba pidiendo ¿cómo la ves? si era así sí, sí, cayó bastante como lo tenía pensado antes listo, entonces pues nada ya le envío exportar exportarlo como un png vamos a ponerlo por allá en el escritorio como vamos a ponerle aquí duende cortado listo y ese duendecito cortado lo voy a colocar ahí en el grupo del WhatsApp bueno, muy bien tengo un grupo completo bueno, casi completo bien muchachos locos ¿quién más tiene dudas, inquietudes? ¿alguna pose por resolver? ¿quién me va a presentar hoy su propuesta para la portada del cómic? profe, yo tengo más o menos una propuesta hágale o sea, esa me la ayuda a ser el profesor porque yo tenía los dibujos y me ayuda el profesor pues esa parte la quito pero más o menos así está uy, no pero quíteme esa una aventura espacial eso está muy loco no sean serios ¿qué es lo que pasa? esas son las herramientas que tiene Illustrator ahí para seguir un pad y todo eso pero en en diseño no no ya es más realmente lo que ustedes tienen que hacer es bueno los que están haciendo portada vieron se investigaron sobre cómo es la portada de un cómic o sea se metieron a internet a decir perdón a buscar portada cómic porque eso les aparece en cien mil sí, profe pues yo tengo pues físicas tengo tres de Batman que me gusta mucho pues ahí ahí con eso me estoy pasando un poco pero igual también estoy mirando en internet claro es que es de ahí entonces vamos a ver más o menos qué qué tipo de estructura podría tener mi mi qué mi portada entonces venga veremos un un foto loco acá ahí creo que chévere archivo nuevo vamos a buscar uno por acá carta a 300 porque cada vez cada carta aparece en pulgadas me cae engorda las pulgadas color RGB y crear listo entonces una portada normalmente mis queridísimos padawans tiene ciertas ciertas condiciones ciertas leyes de composición que hacen que sea atractiva pero lo más importante es saber cómo diagramar nuestra portada normalmente se le da un espacio en la parte superior normalmente digo porque no hay los que les pueden aparecer con el título abajo pero normalmente va arriba y ocupa una buena parte de mi de mi hoja vamos a colocar también vamos a colocar un espacio para colocar el logo cierto de la empresa que que hizo el cómic supuestamente y podríamos trabajar con ley de tercios o con proporción áurea profe tú estás compartiendo ¿no? ¿cierto? no, no estoy compartiendo no estoy compartiendo pero no he hecho nada no he hecho nada ok, no, no, no es que por lo por lo que escuchaba pero no veía no, no, es culpa mía a veces me pasa gracias con ustedes entonces como les decía tengo una hoja aquí en blanco entonces un espacio para un título en la parte superior vamos a colocar un espacio por acá para la marca de los que realizan el cómic y a veces utilizamos un poquito de pie de página para colocar algún tipo de leyenda o algo así sin que toque los bordes por favor denle espacio a las cosas ¿listo? sobre todo a los textos para que se puedan leer un texto contra el borde es una cosa pues ayer lo veíamos ayer hablamos de eso eso se ve terrible 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 no se puede leer a menos de que haya una intención de hacerlos para romper la regla se hace ¿listo? bien definidas las líneas guías más o menos donde voy a trabajar pues yo empiezo a hacer una diagramación de qué es lo que va de lo que les decía vamos a utilizar por ejemplo un rectángulo acá ese rectángulo vamos a poner un color cualquiera no importa ¿listo? como les decía aquí hay un espacio para un texto ¿cierto? entonces hay que jugar con la tipografía ustedes hasta ahora están aprendiendo de software entonces ¿yo qué les sugiero? de mi parte no 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 traten de hacer el título directamente con el software pueden hacer un dibujo yo voy a escribir yo no sé qué voy a hacer acá mentiras voy a escribir acá la parte del título vamos a escribir que algo como patelana entonces voy a dibujar voy a dibujar el título así como muchos de ustedes lo han hecho esa línea es guía si son la cagada cuando no estoy utilizando un pincel mire eso vamos a cager no si no casi no 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 Gracias. Bueno, no me ocupo pero no importa. Voy a dejarlo hasta aquí apatelando. Ah, mentiras. Puedo escalar contra el T. Un poquitico. Listo. Para que me quepa la otra A. Listo. Esto lo estaba haciendo como con una perspectiva. Ahorita que creo que me gusta más así simple sin la perspectiva. Lo que voy a hacer aquí es bueno, en otra capita después de que hice el boceto. Vamos a llamarlo así el boceto. Entonces ya empiezo yo a hacer mi título. Es como les digo. Ustedes pueden hacer un diseñito chévere a mano de lo que sería el título para su cómic y les sugiero, en serio, les sugiero que no lo vayan no vayan a descargar una fuente para escribir ahí lo que tengan que escribir porque se ve escrito. Entonces se ve un poco triste. Se ve un poco plano, se ve un poco como sin gracia. Entonces yo prefiero que ustedes diseñen ahí unas letras y después las vectoricen, las dibujen, las de todo. creo que tienen más personalidad. Esa es la palabra personalidad cuando se hacen así. Las de todas. Tampas. 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 Gracias. La bomba de boceto se fue bien. Listo. Entonces, fíjense. A mí me parece que esto tiene personalidad. Podría agrandar un poquito la P. Me parece que es justo y necesario. Listo. Muy bien. Eso. Entonces, fíjense que ya tenemos un título, ¿no? Esto ya no lo necesito. Esto ya lo puedo escalar un poquito. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos algo importante que es el título. Patelán. Listo. Segunda cosa que hay que tener en cuenta, el personaje principal, normalmente ese personaje o personajes que aparecen en portada, pues son los protagonistas de la historia, los que nos llaman la atención, los que queremos ver actuar dentro dentro de nuestro cómic, ¿cierto? Son esos personajes. Y sobre todo, aquí en la portada, nos debe contar algo de lo que vamos a encontrar dentro de las páginas. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, es una pelea contra duendes, pues podríamos, por ejemplo, aquí en la portada, colocar una imagen con acción de Patelana peleando contra duendes, por ejemplo. A veces solamente se coloca el personaje principal como muy de frente, muy centrado. Que también llama la atención. Debe ser algo que llame mucho la atención. Listo. Esto me parece que quedó chévere. Lo voy a dejar así. Voy a crear otra capa. Y yo voy a hacer entonces el Patelanita, ¿no? Voy a hacer aquí un Patelana. Voy a hacer aquí un Patelana. Y yo voy a hacer aquí un Patelana. Gracias. 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 Fíjense que ahí aparece el hombre. Ya. Más concentrado. Entonces, lo mismo. Entonces, si es una capa, entonces, a veces se magnifica mucho la vaina de la capa. Hayudó bastante. Ayudó bastante. Gracias. y por acá ¿por qué? porque este mal hace falta el pelo que el pelo de él es también bien bulloso listo entonces ahora sí nos fuimos listo 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 bueno y aquí viene la pata de lana que eso es un video completo porque hay que hacer una cantidad de rayones y en fin entonces la idea siempre será que nuestros nuestras portadas las líneas tienen huevo miren lo que me hacen hacer pues sean muy atractivas pero sobre todo que nos hable mucho de lo que quiere ver el espectador o lo que por lo menos le le despierta la curiosidad en el momento en que se está viendo algo de esto listo, esto podría estar por encima de esto acá y lo de siempre lo que les decía y aquí el pedacito que obviamente está muy grande entonces vamos a pasarlo por debajo bueno no se ve nada porque obviamente tiene el mismo color azul capa, estilo de capa superposición de colores vamos a ponerlo en un azul clarito entonces ahí ya tenemos portada listo esa es más o menos la idea eso es más o menos lo que tienen que presentar una cosa muy atractiva que nos llame la atención que que parezca de un cómic eso es más o menos el asunto bueno aquí Daniela Arisa nos envía una propuesta de Matt Angus bien la mano está rarísima esa mano está super rara yo de usted la borro y vuelvo y y trato de organizarla porque está rarísima el personaje yo sé que la intención suya es que se vea como en un tres cuartos como corriendo y todo pero la verdad no le ayuda ni la posición de la cabeza está demasiado tres cuartos frontal y parece que el brazo le estuviera saliendo del pecho entonces como propuesta como idea está bien pero tiene que replantear el perdón la posición corporal del cuerpo listo eso es hasta ahora lo que tenemos bien alguna más duda inquietud listo entonces vamos a seguirle dando muchachos vamos a darle vamos a seguir aprovechando el tiempo en clase y vamos a trabajar vamos a seguir